Bien, estoy aquí nuevo en el Mass For The Dead, la versión japonesa, y tengo que decir que me dio un gran, pero gran alivio saber que la Shaltear Slayer era por ranking, bueno por ranking no, por evento de raid, y no por gemas porque había gastado todas las gemas en la Albedo Slayer y eso se sentía un poco mal, se sentía un poco mal, pero bueno. Bueno, tenemos algunos nuevos gachas, algunas cosas más y el evento de raid, así que vamos a hablar primero del evento de raid, a ver, ¿cómo digo esto de forma fácil? Sí, ahorita no está habilitado, pero bueno, a ver, bueno, verán, no sé cómo fue que se les ocurrió hacer esto, pero hicieron un evento que ya de por sí es pay to win, mucho más pay to win, y sinceramente espero que si va a haber eventos de raid en la versión global no sean, porque los últimos eventos que hemos tenido han sido como, se han actualizado como la versión japonesa, entonces espero que el primer evento de raid que tengamos, no sea como este, porque si no, es, no es muy bonito, no es muy bonito. Como ya sabemos el evento de raid, simplemente tenemos que esperar que los orbes de raid, bueno, con los orbes de raid que tenemos justo aquí, que solo me quedan dos, podemos tener un máximo de seis, podremos enfrentarnos al boss, podemos elegir cuántos orbes queremos utilizar, y dependiendo de la cantidad de orbes que obtengamos, obtendremos un multiplicador de daño, si obtenemos solo uno, tendremos el daño base, o sea, el daño normal que está en nuestras unidades, y si agarramos pues seis orbes, haremos seis veces más daño, simplemente es para, esto es para, pues, por si quieres gastártelo rápido y ya está, o si quieres conseguir más puntos, o cuántos puntos quieres conseguir, etc, etc. El boss de raid tiene un rango, en este caso estamos en el rango 7, por cada rango la dificultad del boss va subiendo, bueno, más bien la vida del boss va subiendo, porque el daño suele ser, suele ser el mismo siempre, y nos irán dando recompensas a la medida que avancemos en los rangos, pero solo si participamos en el combate, por ejemplo, yo ya participé en el rango 7, aquí pueden ver el daño que hice, pero en varios rangos no he participado, pueden ver su historial de combate justo en este botón, aunque tarda un poco en cargar, así que esperemos que no, no sea demasiado, ahí está, como pueden ver el boss tiene 15 millones de vida, le hemos bajado una cantidad considerable, y aquí podemos ver, miren, no participa en el sexto, ni en el quinto, de hecho creo que se ha participado en tres, sí, en el primero, no participa en estos dos, en el cuarto, y ahorita en el séptimo, sí, está difícil, difícil, muy muy difícil, pero bueno, vamos a ver, tenemos recompensas mediante la cantidad de daño que hagamos, que esta vez se han aumentado hasta 10 millones de puntos, lo cual está bastante bien, porque antes te daban recompensas, pero después de hacer un millón de daño ya no te daban nada, entonces era un poco, ne, pero en sí las recompensas buenas están en el millón de puntos, porque a 750 mil puntos conseguimos una poción, que nos recarga un orbe de raid, así que está bastante bien, luego tenemos las recompensas por avanzar de rango, en este caso tenemos que cuando, bueno, los que participen en el rango 7, rango 8, rango 9, rango 10, conseguirán esta cantidad de medallas del boss, 400, 450, irá subiendo un poquito, yo me había sentido muy pero muy feliz cuando vi esto, porque en el evento de raid pasado empezaba más o menos que, por ahí de 50, y ya hasta por ahí del rango que, más o menos rango 40, rango 50, nos empezaba a andar como de a 400 puntos, entonces pues era muy difícil conseguir los puntos, y como ya saben en la tienda del evento está la Shaltear Slayer, que se compra con esos puntos, entonces yo dije, oh, tendría la posibilidad de conseguir muchas más Shaltears, eso suena muy bien, sí, pero no, fue una simple razón, ahora en la recompensa de ranking, porque sí, hay un ranking en el evento de raid, dependiendo de cuánto daño hagas, obviamente el que hace más daño, que le hace más daño al boss de ese rango, consigue el primer lugar, pues tenemos que ahora, antes solo te daban una cantidad muy grande de puntos, antes solo hacían eso, ahora te dan una copia del personaje, en este caso Shaltear, solo para los tres primeros lugares, el tercero se lleva una, el segundo se lleva dos, y el primero se lleva tres, curioso, curioso, y esto estaría, lo vería bien, digo, hay que recompensar de mejor forma, porque antes creo que te dan como que 15.000 puntos, que no es que sea la gran cosa realmente, por gastarte un montón de gemas, pero el problema en sí es que quitaron las 20 copias de Shaltear de aquí, o sea, ahora podemos venir aquí a la tienda del raid, y veremos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 copias para comprar de Shaltear, digo, lo veo lógico que ahora quieran hacer eso, o sea, recompensar más a las personas que se gastan una cantidad absurda, porque es absurda de gemas en el ranking para conseguir al personaje que quieren, y ahora, solo ellos, solo los primeros tres lugares podrán conseguir al personaje de raid a suerte 100, pero pudieron haber dejado las 20 copias aquí, digo, no les hacía daño, así más gente podía intentar conseguirlas, conseguirlas, porque todos los eventos de ranking anterior, aunque tú no tuvieras un buen equipo, no pudieras hacer una gran cantidad de daño, no pudieras quedar en un buen lugar en el top, si ganabas más o menos de que 100 medallas, por ahí de 200 medallitas, por usar tus 6 orbes, si tenías que cerca de 10.000 gemas, podías conseguir tranquilamente al personaje del evento a suerte 100, y 10.000 gemas no es poco, no es poco, o sea, al final, cabo, ibas a gastar tus gemas, y iba a ser difícil, sí, y tal vez no tendrías que pelar tanto en el ranking, así que podrías ser más tranquilo, pero al final que vas a gastar una cantidad muy considerable de gemas, pero no, ahora solo si pelas a muerte en el ranking vas a poder tener a tu salte a la suerte 100, pero bueno, eso no me importa, porque yo iba solo por una, no tengo ni gemas para gastar, en el evento de Berser, lo intenté conseguir al Skull Nidale a suerte 100, me gasté, ¿qué? unas 400 o 1.000 gemas para probar, y me di cuenta de que no lo iba a valorar, así que mejor me detuve, aún así lo conseguí como hacerte 40, si no estoy mal, así que fue algo decente. Y bueno, el ranking, el ranking, 108 millones de puntos en el primer lugar, y aún no está, y estamos a la mitad de, estamos a la mitad del rango 7, o sea, del nivel 7, así que eso se ha convertido en unos 200 millones, yo hago, yo hago con mi equipo, con mi equipo, que es muy malo de hecho para este boss, hago nada más un millón de puntos, más o menos, gastándome los 6 orbes, así que me tomaría, ¿qué? 250 intentos poder ganar al primer lugar, y eso si hiciera una buena cantidad de daño, pero bueno. Hay equipos que son mejores para este evento, lo bueno es que nos los pusieron justo aquí, en el gacha, porque hay un gacha hecho específicamente para esto, que está justo aquí, en sí ataque de hielo, es lo que necesitamos, y para eso tenemos al Kokyutus Dorado, y Sariushu de 4 estrellas parece funcionar bien también, pero el Kokyutus Dorado obviamente es el mejor, también está, también otro personaje que funciona bastante bien, es la Albedo Slayer, y también Fluder por lo que sé, también funciona bastante bien, personajes azules y que hagan daño de hielo, son lo mejor, de lo mejor para este evento, hay perso, hay, creo que el boss no es débil a ataques de rayo, porque yo llevo a Naber, y los atacan de Naber, no le hacen absolutamente nada daño, y es muy resistente a daño físico, así que llevar atacantes mágicos es lo ideal, Kokyutus tiene una habilidad de ataque mágico, Albedo Slayer también, y Fluder también, así que por eso que están por aquí, pero bueno, si eso es más o menos lo mejor, mi recomendación para el evento, obviamente si tienen los personajes, sería en sí, bueno, a ver, este no, mi Ainz funciona bastante bien, así que creo que si no tienen muchos personajes con ataque de hielo, Ainz puede ser muy bien, un buffer, ya sea Pandora Sactor o cualquier otro que de buenos buses está bien, como Origami o, no se me ocurre algún otro ahorita, pero sí, ese, y luego por aquí pondría, creo que podría hasta subir a Sariushu, es que no lo tengo subido, así que por eso no lo uso, pero Sariushu de 4 estrellas podría venir bien, y obviamente Kokyutus de, el Kokyutus dorado estaría excelente, porque es el mejor para este evento. Y bueno, los gachas, tenemos otro gacho de este map, con Albedo Slayer, y con Kokyutus y con Fluder, así que voy a intentarlo, porque quiero ver si consigo mejores personajes para este, para este evento, al menos al Kokyutus, Albedo Slayer también tiene una habilidad de ataque de hielo, así que vendría muy bien que me salieras, ahora sí, y como es que un descuento viene bien. Y luego tenemos una invocación gratuita otra vez de Slayer, así que vamos a hacerla, y voy a tirar, no sé si tirar tickets, tal vez luego. Ok, hagamos primero la gratuita, a ver qué sale. Quiero a las B2 Slayer, creo que solo me da para hacer los primeros dos pasos, me faltan, me faltan gemas para poder hacer el tercero, pero bueno, se hace lo que se puede. El boss de este evento de red es bastante fácil entre el gachas, ¡Uy, se regresó! ¡Qué bonito! A ver, ¿qué vas a dar? ¿Aquí pueden salir los cinco estrellas? No lo sé, solo vi a los cuatro estrellas, así que lo estoy dudando. Pero oye, si saliera, no estaría mal. ¡Oh! Ok, acepto eso. No me quejo. ¡Ah, una reliquia! ¡Oh! Eh, carta definitiva, ¿qué es lo que se llamaba? ¡Neeh! A ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¡Uh, será la otra? ¡Ah, no el mismo! ¡Chale! Seiru Kansu. Ok, no está mal, no está mal. Mmm, una reliquia. Para hacer una invocación letrida está bastante bien. Ahora sí, hagamos esto de este. Solo tengo que hacer los primeros dos, me faltarán 80 gemitas para hacer el tercero, pero lo voy a hacer porque es con descuento, así que vale la pena. Vale bastante la pena. Ah, qué bueno, qué bueno que Salter Slayer es por ranking, y qué bueno, digo por ranking, no, no es bueno que sea por ranking, pero bueno, qué bueno, qué bueno que es por evento de raid, así puedo conseguirla. Ya estoy a punto de tener para la primera copia, y creo que no voy a conseguir tantas, tal vez sí logro conseguir todas las de la tienda, pero con una me conformo, es todo lo que quiero y todo lo que necesito. Y la primera invocación por Albedo Slayer no está saliendo bien. ¿Podrías darme al menos al Coquitos Dorado? Eso, eso se sentiría bien, ¿sabes? Oh, Solution. Oh. Oh, Solution. Eh, vale. Eh, dos Solution porque sí, está bien, está bien, no voy a quejar. Ok, por el amor de Harry Sheldon, dame alguno de los gachas. Please, algunos del gacha, solo uno. Solo uno, no tiene que ser Albedo, acepto a Coquitos. O a Fruiden, no importa. Creo que no lo van a hacer. A ver. Y no se regreso, ok. Eh, skip. Sí. Eso fue lo que supuse. Bueno, me faltan 80 gemitos para hacer el tercer paso, esperemos que ese sí haga paro. Pero bueno. Y bueno, eso es prácticamente por el evento. Digo, eh, ya saben cómo funciona esto. El evento de Rick solo está abierto a ciertas horas. Aquí podemos ver los horarios. Simplemente hay que convertir la hora japonesa a su hora, eh, horaria. Bueno, a su uso, horario que tengan. Y podrán saber a qué hora es. De todas formas, aquí aparece el contador abajo. Así que falta una hora y 40 minutos para que se abra de nuevo el raid. Para poder enfrentarnos al dragón. El dragón no hace tanto daño. Tiene un ataque que hace daño a todos tus personajes. Pero jamás lo ha llegado a matar a ninguno. Eh, lo que sí es que resiste bastante. Así que hacerle daño es difícil. Pero, con que lleves un equipo que aguanta lo suficiente y le pueda hacer una buena cantidad de daño. Debería servir. Sobre todo si son personajes con ataque de hielo. Como digo. Y bueno. Esto va a ser todo por este video. Ah, esperemos que... Ah, esperemos que los eventos del raid no lleguen hacia la versión global. Y también espero sacar mis playades en Tangle en la versión global. Eso sería muy bien. Pero bueno. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que por ser agro, pues eso creo que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. Y esto ya es todo. Así que yo los veré en otro video. Adiós. Palooza Gracias.